Hola, soy Alba Flores y estoy aquí en las Islas Galápagos para ver con mis propios ojos que las reservas marinas funcionan. He podido comprobar cómo los 200.000 km2 que tiene la Reserva Marina de Galápagos ayudan a proteger y recuperar a especies en peligro, como la tortuga laúd y a otras especies como la tortuga verde, el tiburón martillo o el tiburón ballena. Al mismo tiempo, en las zonas marítimas que no están protegidas, la población de tiburones y de tortugas no para de disminuir. La contaminación plástica, la sobrepesca y los efectos del cambio climático afectan cada día la vida marina. Sin embargo, en este santuario la pesca industrial y otras actividades humanas dañinas están prohibidas. El resultado salta a la vista. Este es un lugar lleno de biodiversidad. Necesitamos crear más lugares así. Nuestros océanos son cruciales para la vida en el planeta y ahora mismo están en grave peligro. Pero con una red de zonas protegidas marinas como esta, todo sería diferente y estamos muy cerca de conseguirlo. Hace más de un año se firmó el primer tratado global de los océanos y ahora necesitamos que todos los países lo ratifiquen para crear una red de santuarios oceánicos. El ejemplo de la Reserva Marina de Galápagos se puede extender por todo el mundo. Ayúdanos a conseguirlo. Firma la petición.